Vea usted esta otra historia que le voy a contar. Hubo una persecución entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos ladrones de un tractocamión sobre la autopista Puebla-Orizaba. Para evitar ser detenidos, los delincuentes chocaron contra la patrulla justo a la salida de la caseta de peaje de Esperanza e ingresaron a dicho municipio donde abandonaron el tractocamión. Al recuperar la unidad robada, pobladores de la zona se volvieron agresivos con los uniformados y hubo disparos al aire, por lo que patrullas de la Policía Estatal y Municipal llegaron a dar apoyo y la gente terminó por retirarse del sitio. ¿Por qué la gente protege estos espacios, esta zona? Pues porque al final del día estamos hablando de un espacio delincuencial. Un policía resultó lesionado. Hubo una persecución, se generó un enfrentamiento. Sí, tenemos el reporte de un policía municipal, el Censador del Seco, que resultó gravemente herido. Estamos dando la atención médica y esperamos que no se pueda recuperar. Pero sí, es la franca en la que tenemos una mayor incidencia de ruedas de transporte. Ha bajado mucho el índice. Con la presencia de la Guardia Nacional y de la Marina, recientemente, ha bajado mucho los índices, pero no estamos satisfechos.